para este pollito frito estilo japonés lo que vamos a utilizar son ingredientes un poco desconocidos a los tradicionales esta receta me gusta muchísimo es una manera diferente de freír el pollo a la que usualmente nosotros conocemos lo que vamos a necesitar es cualquier tipo de pollo que ustedes quieran cualquier parte con hueso sin hueso yo aquí tengo una pierna que les voy a enseñar cómo deshuesar también tengo un este pecho de pollo y tengo este pechuga perdón y tengo unas alitas estas las voy a hacer con el hueso porque quiero enseñarles las maneras de diferentes de hacerlo entonces lo que vamos a hacer ahorita es voy a mostrar los ingredientes para marinar el pollo antes de empezar a cortarlo para esta receta no vamos a usar la tradicional harina que todas las personas usan o el pan para para envolver el pollo lo que vamos a utilizar es maicena es fecula de maíz la que tradicionalmente hacemos para hacer a toles o que utilizamos tengo también aquí este semillas de ajonjolí pero en aceite entonces de estábamos le damos un sabor muy rico si lo pueden conseguir sería muchísimo mejor pero si no pues también lo pueden este cambiar sustituir por algún tipo de aceite que quieran que sea así tengo aquí salsa china o lo que le conocen como salsa de soya el vinagre de arroz si no tienen vinagre de arroz este es para hacer sushi pueden utilizar este vinagre blanco si si gusta el sintético tengo sal lo vamos a dejar al gusto la sal y la pimienta que tengo aquí lo vamos a dejar al gusto de ustedes muchas personas les gusta la comida salada otras no siempre trato de evitarlo porque es muy malo para la salud pero este lo voy a dejar al gusto también tengo aquí este un pedacito de jengibre no voy a utilizar todo simple sencillamente lo corte así lo lavé lo pelé un poquito sólo vamos a utilizar ralladura de jengibre la cantidad a gusto también y aquí tengo tres ajos entonces lo que voy a hacer ahorita es empezar por deshuesar la pierna para que ustedes tengan una idea de lo que se puede hacer con las piernas no sólo freírlas enteras también esta manera de hacer el pollo es muy muy rico les voy a invitar para que lo prueben después cuando termine el vídeo porque este a mí me gustó muchísimo a mí me gustó el pollo frito pero se cansa uno de la forma tradicional de hacerlo entonces esta idea es muy rica también para los niños voy a empezar por buscar la parte donde está de adentro de la pierna sería la parte de afuera voy a buscar la parte de adentro y en el hueso voy a hacer una línea todo la línea hasta hasta que tenga abierto más o menos así y de ahí vamos a partir a empezar a deshuesar nuestra pierna lo que hay que hacer es rodearla y sacarla del hueso es muy sencillo tratando de no agarrar la parte del menisco porque estas partes son duras solamente así deshuesadita ahora sí esto es lo que se saca el hueso esto lo vamos a poner aparte y esto es lo que yo tengo aquí si ven como la cubierta del de la de la pierna entonces lo que voy a hacer ahora es partir unas tiras y lo vamos a hacer como en cubitos el cubito del pedacito perdón del cuadro de de pollo que vamos a hacer para freír lo voy a dejar al gusto de ustedes yo lo voy a hacer un poquito mediano entonces vamos a partirlo con todo el pellejo como es pollo frito es necesario que lleve el pellejo pero si no les gustara pues obviamente se lo pueden quitar nada más que el pollo frito con el pellejo sabe muy rico ahora lo que voy a hacer es partirlo en pedazos de 3 para que no me quede muy pequeño más o menos así así de esta manera porque después de ahí lo vamos a marinar para la marinada lo que vamos a utilizar este lo vamos a agregar y vamos a dejarlo por aproximadamente media hora si quieren 20 25 minutos está bien siempre acuérdense que las carnes es bueno marinarlas con anticipación porque de esa manera absorben todo lo que es este el sabor de de cualquier cosa que le estemos agregando entonces este voy a ir colocándolas aquí el las alitas es así las vamos a dejar así porque también quiero enseñarles que se pueden hacer así esta pechuga lo que voy a hacer es igualmente partirla en pedazos no muy grandes no muy chicos lo lo único que queremos es darle un tamaño más o menos así más o menos ahora lo que vamos a hacer es pasar con la marinada en la carne y lo que quiero enseñarles es cómo voy a marinar la carne la carne lo que va a llevar es este las salsas el jengibre y el ajo entonces lo que voy a hacer para empezar es rallar un poco de jengibre si les gusta mucho mejor el jengibre es muy bueno muy saludable da un sabor muy muy rico a las carnes el gusto de ustedes como lo quieran la cantidad que ustedes quieran yo uso este rayador chiquitito porque es muy fácil muy práctico pero si ustedes quieren pueden utilizar el rayador que ustedes quieran o igual o hacer de la manera que ustedes quieran las recetas son siempre una guía y si hay algo que ustedes no les gusta de las recetas ustedes lo pueden cambiar teniendo siempre en mente de que mucho cuidado con las combinaciones que hagan pero pero pueden explorar la cocina es lo bonito de cocinar nos deja nos deja inventar nos deja ser creativos y es bueno siempre tratar otras recetas voy a rallar solamente esto no voy a hacer mucho me gusta que quede así bien finito casi que desecho porque este no se nos va a ver en los pedazos de jengibre en el en el pollo cuando lo estemos haciendo para los ajos lo voy a picar finamente lo mas finitos que podamos el ajo es muy rico el ajo si se puede comer así se puede comer así picado finamente para los que no están acostumbrados por el jengibre por eso es que hay que picarlo finito el jengibre es muy bueno y tiene muchas cosas que le hacen bueno al cuerpo es muy saludable el ajo solamente finito bien finito lo mas finito que pueda el ajo tiene la facilidad de que le da a las carnes un muy buen sabor con el cerdo para los chicharrones que hice un día de esto en la receta me gusta echárselo así también porque si le da un muy buen sabor se lleva muy bien con las carnes y es muy nutritivo lo mas finito que puedan entre mas finito mejor igual si tienen un procesador lo pueden echar en el procesador o en la licuadora como ustedes gusten lo importante es que le pongan el ajo porque el ajo le da muy muy buen sabor lo que voy a hacer es colocar todo esto dentro del pollo y este lo voy a mezclar un poquito la sal si ustedes gustan le pueden agregar un poquito de sal pero la sal y la pimienta van a ir con la maicena en un plato aparte porque ahi es donde vamos este a agregarsela al pollo bueno entonces en esta parte lo que vamos a hacer es como les dije el ajo el jengibre voy a agregar al gusto puede ser un chorrito de salsa de soya solamente un chorrito a veces se nos hace mas facil cocinar asi por cantidades aprendidas que por cantidades medidas el aceite de jonjolí de ajonjolí perdon un chorrito tambien el vinagre de arroz igual con el arroz de vinagre perdon el vinagre de arroz el vinagre lo que va hacer es abrirle los poros al pollo y va a dejar este que que se pueda marinar este y adquirir todos los sabores de los que le estamos agregando el pollo ahora acuérdense que la salsa de soya contiene sal para que tengan esto en mente cuando le van a agregar sal al a la maicena se le agrega sal para que la maicena sepa para que tenga el saborcito yo lo que voy a hacer ahorita es este tapar este este marinado y como les estaba diciendo voy a dejarlo por aproximadamente media hora veinte minutos media hora ya veré cuanto tiempo voy a dejarlo por media hora pero como les digo ustedes pueden simple y sencillamente ponerle veinte minutos si les precisa mucho igual si lo quieren hacer de la noche anterior nada mas preparan el pollito lo dejan así de esta manera y cuando este listo este ya lo vamos a a preparar para cocinar este entre mas tiempo lo dejen pues es mejor pero yo lo general lo hago media hora antes de que vaya a preparar la comida y ya regreso con ustedes cuando este listo ya paso media hora desde que deje mi pollo marinando ahora lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes este como lo vamos a poner en la maicena perdón como le vamos a agregar la maicena eh la maicena lo que vamos a hacer es agarrar un plato hondo mas o menos hondo y lo que vamos a hacer es estirar un poquito el pollo para que lo puedan ver como quedo este marinado ya absorbió todos los sabores de de la de lo que le agregamos las salsas y todo lo que voy a hacer con la maicena es tener suficiente maicena para para hacerlo como si fueran empanizado y lo que queremos es extenderla para poder este agregarle la sal recuerdan lo que les había dicho la pimienta al gusto de ustedes y la sal también al gusto de ustedes no voy a echarle mucha es solamente para que la maicena adquiera ese sabor rico porque la soya ya tiene sal entonces para que no nos vaya a quedar este muy salado de hecho este pollito el acompañamiento es con ensalada o si lo quieren comer con salsas puede ser una salsa agridulce una salsa rosada que es la famosa salsa de mayonesa con ketchup con salsa de tomate asi bien mezcladita para que nos quede parejo y lo que voy a hacer es ir tomando el pollo pieza por pieza voy a hacerlo con mis manos bien lavadas como siempre les digo le vamos a poner y lo vamos a sacudir asegurarnos de sacudirlo bien para que quede pero que no quede demasiado porque la maicena tiende a pegarse muy fácilmente más que la harina y lo vamos a ir así trabajando y lo voy a ir poniendo a un lado sacudiendo sacudiendolo y poniéndolo a un lado también los pedacitos ya tengo el aceite caliente esta hirviendo se supone que son 350 F lo que quiero es pedirles un favor antes de freir cualquier cosa no dejen que sus niños estén en la cocina aquí tengo ya el pollito ahora lo que voy a hacer es con mucho cuidado empezar a freirlo una cosa que se me olvidaba decirles es que no queremos este agregar mucho pollo a la misma vez porque porque la temperatura del aceite se nos va a ir para abajo entonces vamos a ir haciéndolo poco a poco vamos a hacer 5 pedacitos a la vez y lo que queremos con esto es freírlos hasta que estén dorados este aceite por si tienen duda es aceite de... es manteca de cerdo perdón se me olvidaba decirles me gusta mucho cocinar porque le dan un buen sabor también como siempre les digo tener mucho mucho cuidado como siempre les digo tener mucho mucho cuidado quiero mostrarles este el color mas o menos que tiene que quedar si viene siendo como va a quedar vamos a querer que nos quede como ese colorcito que tiene el chicharrón el pollo que es con carne esta mas rapido que el de... este... con huesno por eso estoy sacando solamente el pollo de... con carne ya terminé de freír el pollo y quiero mostrarles como ha quedado este delicioso pollito ha quedado muy muy delicioso y como les decía las alitas también las pueden freír de esta manera van a quedar bien cocinadas por dentro no deben de tener miedo y el pollito ha quedado delicioso les quiero enseñar por dentro como queda queda bien blanquito queda jugoso y queda crujiente por dentro entonces quiero enseñarles para que ustedes puedan aprovechar y hacer esta receta como les digo no es el típico pollo tradicional que nosotros conocemos sino que es este... un pollito muy delicioso por el jengibre y todo lo que lleva les invito a probar esta receta como siempre les digo muchísimas gracias por sintonizar el canal y les invito a prepararlo para que lo puedan disfrutar en familia muchísimas gracias y que disfruten